Hoy es un día de celebración en la técnica, un día de agradecimiento, porque nos convoca este regalo que la compañía Primo decidió hacer, esta donación que la compañía Primo decide hacer a la escuela técnica, visibilizando una de nuestras necesidades, que es el equipamiento, que es tan difícil de lograr por los costos que esto implica. Y yo anoche pensaba, cuando imaginaba este momento, yo digo, por supuesto que el agradecimiento es por esto en particular, pero yo decía, tantos años Primo recibiendo a nuestros jóvenes para brindar ese espacio de pasantías que implica para los chicos de sexto ese primer momento con el mundo del trabajo. Así que por supuesto que el agradecimiento es por el torno, pero es la oportunidad para agradecer tantos años de sentirnos acompañados. Una escuela técnica no se puede pensar sin el acompañamiento de las empresas, del lugar donde está la escuela. Y bueno, ellos siempre, esta firma siempre estuvo presente con la escuela y esas pasantías que, bueno, que la pandemia hizo que se suspendieran, que el año pasado no se pudieron hacer, bueno, parece, después lo explicará Onelio, pero parece que este año sí. Y es lo que los chicos en sexto esperan, ese momento de poder hacer sus primeros pasos en el mundo laboral. Y bueno, y Primo siempre está presente también en ese momento. Así que hoy es día de agradecimiento. Y hoy Primo otorgando nada más y nada menos que un torno. Nancy, Pablo, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué tal, Freddy? Buen día. La verdad, contentísima también por este momento porque es una forma de materializar, digamos, no solo el regalo a la escuela técnica, sino es una forma de premiar a la escuela también porque es como una sinergia que existe entre la escuela y la empresa. La empresa, o sea, ha recibido muchos chicos de la escuela técnica y han quedado trabajando en la escuela, perdón, en la fábrica. Entonces es una manera de devolverle al establecimiento todo lo que nos dio a lo largo de todos estos años. Es una sinergia que se produce con el establecimiento. Así que conté. ¿Y cómo surge la idea de regalar un torno? Digo, ¿en qué momento la firma dice, bueno, vamos a retribuir algo de lo que hemos recepcionado? Bueno, surge sobre una necesidad de la escuela que nos hace llegar a través de Germán Grimi y Rubén Magnín. Se ponen en contacto con nosotros y, bueno, empezamos a trabajar en este proyecto sobre la necesidad de este nuevo torno. Y que, bueno, obviamente nosotros siempre pensamos de que la educación es la base de cualquier ciudad, cualquier país. Y, bueno, es importante que los chicos salgan lo mejor preparados hacia la vida laboral después, ¿no? Entonces en eso estamos, creemos importante poder apoyar a la escuela en ese sentido. Con ello, imagino que es sumamente importante porque también esta escuela ha crecido muchísimo en lo que es la matrícula y contar justamente con más herramientas para que los chicos tengan también más espacio y también más herramientas justamente para trabajar y para estudiar. Eso es importantísimo. Buenos días. Sí, sí. La verdad que la matrícula crece año a año y estamos con mucha demanda con respecto a los trabajos que están haciendo los chicos porque arrancan desde segundo año, arrancan segundo, tercero, cuarto, fundamentalmente con tornería. Después, quinto y sexto hacen trabajo dependiendo de los tornos. Y el equipamiento que tenemos, o tenemos 10 tornos, que ya tenemos 5 que están medios obsoletos. Y, bueno, al tener, por ejemplo, una matrícula de 40 alumnos en cuarto año, cada división se nos hace muy difícil con tornos, con tan pocos tornos. Y el equipamiento que es muy bueno, la verdad que lo que hemos recibido, agradezco yo también, porque es una forma de empezar de nuevo porque estuvimos varios años sin recibir nada prácticamente desde el INE de Buenos Aires. Se recibieron hace alrededor de 10, 12 años la última partida y después ya no tuvimos más contactos. Marcelo Leiva, como docente, ¿qué características tiene el torno recibido? Bueno, buen día. Yo soy tesorero de la cooperadora, no soy docente, no hay ningún problema. El torno es de muy buena calidad, se necesitarían 4 o 5 tornos más. Y agradecemos a la firma Primo la donación para que los chicos puedan trabajar. Y entendemos que la cooperadora apoya y la meta para fin de año es conseguir 2 tornos más, para que puedan dar clase tranquilamente a los profesores. Es una inversión muy importante, imagino, ¿no? Sí, es una inversión de aproximadamente 920.000 pesos, pero bueno, más allá de lo que representa el costo, lo más importante es lo que van a poder utilizar los chicos y aprender con este nuevo torno, que esa es la idea, ¿no? Gracias. 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 Gracias.